Hoy se conmemora el Día Internacional de Protección de la Educación contra los Ataques. Guatemala se suma al compromiso de garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes el derecho a recibir una educación en un espacio libre de cualquier tipo de violencia y en donde lo único que prevalezca sea una enseñanza integral que favorezca un sano desarrollo para que se conviertan en adultos capaces de construir una sociedad pacífica e inclusiva. Guatemala exhorta a aquellos que aún no se han unido a la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus directrices para garantizar el derecho a la educación para todos los niños y adolescentes del mundo. Únete para proteger la educación.